Dentro de las diferentes actividades de recolección que hubo en el lugar de los hechos, efectivamente encontramos unas vainillas de fusil de 5.56 que fueron utilizados en este hecho, independientemente que sucede o después que sucede esta situación, realizamos todas las actividades de cierre plan candado. Ese armamento lo tenemos que encontrar, lo vamos a encontrar, vamos a judicializar a las personas que porten ese armamento y no podemos permitir, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que primero que no hay sitio vedado para la policía, para la fuerza pública, que no hay sitio vedado para nosotros para ingresar como institución y obviamente no vamos a permitir que personas ajenas, personas que porten estas armas de fuego, atenten contra la vida de cualquier persona. Ciudadano, que genere zozobra, que genere temor en la comunidad, eso no lo vamos a permitir y estamos trabajando para lograr que eso no se presente. Vamos a hacer unos planes diferenciales, estamos con unos grupos de apoyo que nos llegaron de nuestro GOE de hidrocarburo, vamos a empezar a continuar con el tema de las tomas a las comunas y yo demando pues también de la ciudadanía que nos brinden información, que la información es indispensable para nosotros como institución, indispensable al momento de una judicialización que se pueda hacer de las diferentes personas y que obviamente eso vamos a lograrlo para que se genere un tema de tranquilidad en las personas, esa zozobra que se siente pues no queremos nosotros como institución, como comandante de la policía que se presente aquí en nuestra ciudad, especialmente aquí en el Distrito Especial.